Esto es para gozar, y para huarachar, pero miren la goza y que bueno esta Somos su, 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 somos su Vendeme la vela Manuela, vendeme la vela 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 Somos su, 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 Somos su Vaya vaya vaya, conmigo en esta ojo, en esta ojo… Con el suco su se suda, con el suco su locura Con el suco su se suda, con el suco su locura Con el suco su se suda, con el suco su locura